Saludos amigos de SDP Noticias, Héctor Palacio. Pues queremos luz. La mayoría de los mexicanos es lo que queremos luz. Esto significa que la Comisión Federal de Electricidad vuelva a recuperar la posición estratégica que tuvo durante decenios a partir de su nacionalización en 1960 por el presidente Adolfo López Mateos. Y es que estamos actualmente en este debate que se llevó apenas a cabo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que se llevará a cabo ahora en el Congreso. Y estamos ante una disyuntiva en ver el servicio eléctrico como un negocio, como una entidad básicamente privada o como un derecho humano. Que esté este servicio estratégico en manos del Estado mexicano, en su mayoría, en un 54% como propone la ley del presidente López Obrador y todavía un 46% para los privados, que significa, según se ha dicho, el mercado equivalente a toda la República de Argentina. Ese porcentaje permitirá que se vea al servicio como un derecho humano en tarifas justas, en servicios generales. Simplemente, ¿por qué se nacionalizó la industria? Porque no, como todo sector privado, no le interesa en general el individuo, la gente, le interesa el negocio. Y de aquí les comparto mi experiencia personal que significará muy probablemente la experiencia de muchos miles, millones de mexicanos en comunidades apartadas de las grandes ciudades que padecieron este problema. Yo cuando nací en la ranchería Tumbuluchal, que está tan solo a 20 kilómetros de Villahermosa, ni siquiera un lugar distante, ni siquiera es una montaña, el desierto, no había luz eléctrica. Entonces, digamos que la luz eléctrica llegó a finales de los 70s como consecuencia de esa nacionalización, porque entonces ya es el Estado el responsable de proveer el servicio y de atender a los ciudadanos, cosa que no haría una empresa privada. Esto cambia radicalmente las vidas de las personas en cuanto a sus condiciones de vida, pues tienen acceso no solo a la iluminación artificial, también pues a la refrigeración, pues a incluso al entretenimiento, la televisión, la música, la información, etcétera. Hay muchas otras cosas que pues usualmente quizás algunos de esos pro privatizadores dirán, ay, pero qué paradisiaco vivir solamente iluminándote con un candil de petróleo, con unas velas, moliendo todo en molcajete, soplándote con abanicos, jugando entre las ramas como entretenimiento nada más, sin tribulaciones políticas. Pero no, la vida se modifica cuando hay este servicio y creo que es lo que se debe de defender. Ahora que hay una propuesta, tenemos un presidente que ve por el interés del Estado mexicano y de los mexicanos frente a las empresas que a través de procesos de corrupción han llegado a tener el predominio en la industria. Entonces, la Suprema Corte de la Justicia acaba de avalar como constitucional la propuesta de López Obrador, fortaleciendo la Comisión Federal de Electricidad, y esperemos que lo mismo se logre en el Congreso, incluyendo también al litio como un elemento, un recurso estratégico para el Estado. Entonces, escribiré mañana sobre eso y compartiré incluso algunas experiencias musicales y fílmicas, a partir de que llegó a Tumbuluchal, así como a miles de comunidades en el país, el servicio eléctrico. Que estén muy bien y hasta pronto.